También podés participar, por supuesto, de la charla que vamos a tener con... ¿Quién es uno de los periodistas que más sabe de tecnología, de ciencia? Escribe en el diario La Nación, por ejemplo. Ha escrito muchos libros, ha escrito varios libros realmente al respecto. Y es un gusto poder conversar con él, con alguien que sabe mucho. Y, bueno, los sábados leo habitualmente en La Nación. Y nos llamó a todos, a que la producción, poderosamente de la atención, lo que también escribió sobre Facebook y el Facebook Gate. Sobre esta filtración de datos que provocó tanto revuelo. Tanta polémica. Sí, que tiene que ver con la intimidad, que tiene que ver con muchos aspectos. Entonces le vamos a preguntar a Ariel Torres, que nos cuente él, que nos cuente él sobre lo que tiene que ver con Facebook y con las redes sociales. Ariel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Mario Goretto, desde Good Information, te saluda. ¿Cómo va? Hola Mario, buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Sé que estás con muchas actividades, pero gracias por estos minutos. No, por favor. Una aclaración. No he escrito muchos libros en realidad sobre tecnología. Voy por el segundo recién. Ah, bueno. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Pero, bueno, está bien. Perfecto. Está bien el varios. Varios. Perfecto. Muy bien, muy bien. Y has escrito hace un par de semanas en La Nación sobre Facebook, ¿sí? Y, bueno, justamente hay tres aspectos que vos señalás, ¿no? Porque Facebook va a estar y va a continuar estando, ¿no? Por más que algunos quieran, no sé, o borrarse o borrar directamente esa red social. Y vos das tres argumentos. Me gustaría si nos podés contar. Yo no me acuerdo de cuál nota particularmente estás hablando. Creo que estás hablando de la pregunta que salió no este sábado último, sino la anterior, donde lo que yo trataba de demostrar es que Facebook tiene un modelo de negocios donde básicamente utiliza nuestros datos personales como una mercancía. Convierte nuestros datos personales en plata, digamos. Esta conversión de datos personales en plata es el núcleo del problema. Primero porque no se puede. No es lo mismo tus datos personales que plata. La plata es fungible. Cuando yo compro un par de zapatos, no le digo al comerciante, bueno, pero explícame qué vas a hacer con esta plata que te estoy dando. Él va a tomar la plata, lo que cueste, y después la usa para lo que se le dé la gana. Ahora, cuando yo entrego mis datos personales como si fuera una moneda, bueno, la verdad es que a mí me gustaría saber qué va a pasar. Y ahí entonces yo hablaba de transparencia. El problema del modelo este de negocios es que es el mismo modelo de negocios de Twitter, de Google, y sigue la lista, incluso Netflix, Spotify. Por lo tanto, si a alguien mañana se le ocurre, no, lo mejor es apagar Facebook. No se puede porque es una compañía pública con accionistas, etcétera, que no tiene sentido este planteo de un sistema capitalista. Se le puede aplicar una multa, se le puede regular. También todo esto es complicado. Las multas, la verdad, que con la plata que tiene Facebook, no son tremendamente problemáticas. Otro, si digo, para Google y en su momento Microsoft y demás. Pero voy a esto. Si sale una nueva red social, también va a tener que utilizar nuestros datos personales porque esto funciona como la TV abierta. Te ponen tandas de avisos. Lo mismo pasa con la radio. Te ponen tandas de avisos cada cuanto y vos no pagás el programa de televisión que estás viendo. Comprás el aparato, pones una antenita y se terminó. No hablo del cable, donde también pasan avisos por otro lado. Ahora, en el caso de las redes sociales, esos avisos están dirigidos, apuntados a tus intereses. ¿Está bien? Hasta ahí ese modelo va a seguir igual. El otro problema de Facebook y la otra razón por la que es muy difícil salirse y que además constituye para mí el núcleo de todo este rollo, es que es un monopolio, es la única red social. Hay docenas de redes sociales, pero ninguna es Facebook. Entonces hoy la vida de muchas personas, sus relaciones y el destino de muchas pequeñas compañías depende de Facebook. Mi restaurador de muebles tiene su página en Facebook. Si le sacan eso, el tipo se queda sin el negocio, no sabe qué hacer, porque la mayor parte de su trabajo llega por ahí. Así que es más complicado para ponerlo en estos términos, es más complicado que simplemente decir, apagamos Facebook y se termina el problema. El problema empezó hace mucho, muy poquitos advertimos acerca de esto y tiene que hablar con la privacidad. Claro. Privacidad, entonces, que es utilizada, en algunos casos, para comercial. Bueno, claro, para comercial. Vos mencionabas a un autor que hablaba del capitalismo de la vigilancia. ¿Es así? Sí, George Snyder es un criptógrafo, autor de varios algoritmos de encriptación, incluido uno que se utiliza muchísimo en las transacciones bancarias, en la web, es un estadounidense, y él habla del capitalismo de la vigilancia. O sea, utilizan lo que sabes, lo que sabes de la persona que está suscripta en la red social. Y que, por otro lado, esa misma persona aporta voluntariamente, y acá voy a hacer un paréntesis, aquello de que las personas están aportando sus datos personales voluntariamente en Facebook, en Twitter, etc., no es exactamente así. Porque lo que no han hecho estas compañías es ser absolutamente claras y transparentes al momento de decir, mirá lo que vamos a hacer con tus datos. Si nos hubieran dicho, de entrada, mirá que yo me voy a meter en tu vida a niveles de intimidad que quizás ni vos mismo estás dispuesto a aceptar. Quizás hubiéramos pensado dos veces. Entonces, esto que la gente lo hace voluntariamente, que da a pensar que las personas alegremente están rindiendo su privacidad, es falso. En realidad las personas creen que están hablando solo con sus amigos en un entorno acotado y controlado. Hoy sabemos que no es así. En realidad, hoy se reveló. Muchos de nosotros venimos diciendo que esto no es así. De hace por lo menos 15 años o 20. Que si esto no es nuevo. Google nace en septiembre de 1998. Y si mi memoria no falla, empiezan a utilizar el tema de los avisos orientados según lo que vos estás buscando. Te buscas cafeteras y te parecen cafeteras en todos lados. No está más. Yo no creo que yo esté mal, digamos. Lo que digo es, deberían ser mucho más transparentes respecto de cómo usan los datos y mucho más claros al momento de plantear los términos y condiciones. Hay un cálculo, me contaban el otro día, que al año tendrías que hablar 350 páginas de términos y condiciones para utilizar un celular. Bueno, nadie lo hace y se forma toda esta bola de nieve que termina en lo que parece ser un escándalo, pero vienen siendo escandalosos desde hace mucho tiempo. Claro. Y con aplicaciones, por ejemplo, como Google Maps, que saben dónde voy. La ubicación. Claro, la ubicación. Y hasta quizás imagínan dónde puedo ir. Sí, eventualmente, sabe que yo de lunes a viernes vengo al diario, sabe perfectamente bien a qué horas. Todo esto, obviamente, está automatizado. No es que tenga un tipo vigilándome, no soy tan importante, no voy a esa parte. A lo que voy es, y esto es bastante clave comprenderlo. Nosotros, normalmente, y a partir de la mitad, más o menos un poquito más, del siglo XX, venimos rindiendo alguna clase de datos personales para usar, por ejemplo, servicios. En el caso de la tarjeta de crédito, sabe todo lo que yo consumo. ¿Y por qué tienen que saberlo? Bueno, lo saben, porque a mí me conviene llevar una tarjeta de crédito en lugar de andar con un montón de plata en el bolsillo. Las cámaras de vigilancia, lo mismo. Ahora, yo pregunto, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar vos por un sistema EGSE tan increíblemente bueno como el de Google? Yo pregunto a usted, si te cobraran 500 dólares por mes, ¿vos qué haces? Te compras una guía Filcar, y se terminó el asunto. Preguntás por la clase, porque es mucha plata. ¿Cuánto cuesta el precio? Bueno, lo estamos pagando con datos personales. Ese no sería el problema. Cualquier sitio que ponga avisos por los personales, y yo eso no lo veo mal per se. Lo que no es que no sean lo suficientemente transparentes y que Facebook o Google no nos digan, vamos a darle tus datos a terceros. No es de anécdotas, porque lo vengo siguiendo hace rato, y vengo admitiendo esto hace rato. Esta es la parte que está mal, porque rendir parte de tu privacidad, parte de tu privacidad, que vos controlás, que vos sabes. Porque a la tarjeta de crédito, digo, si vas a comprar algo que no querés que nadie se entere, no lo vas a pagar con tarjeta de crédito. Todo el mundo lo sabe, vas y lo pagás en efectivo. Ahora, eso no lo podemos hacer en Internet, porque todo lo que vos buscás, Google lo sabe. Todo aquello que vos interactuás en Facebook, Facebook lo sabe. Esto es una mercancía. A ver, es el petróleo de la primera mitad del siglo XXI. No sé cómo va a seguir, nadie sabe, en cualquier momento todo esto se revuelve y cambia todo otra vez. Yo te podría hacer una línea de tiempo de cómo de golpe aparece algo que se vuelve disruptivo. Por supuesto es disruptivo porque vos no podés saber lo que va a venir. Si pudiéramos anticipar lo que es disruptivo, no sería disruptivo, pero de momento los datos son las del petróleo del siglo XXI. Amazon, Netflix, Spotify, Google, Twitter, Instagram, que es de Facebook, WhatsApp, que es de Facebook. ¿Cómo puede ser que a mí me aparezca en Instagram cosas de web? ¿Por qué busco en la web cosas de web? Y ni siquiera estoy logriado a Facebook. Tanto Facebook como Google y otros tienen escuchas, por así decir, en buena parte de las páginas web. deberían decirlo tan claramente como un puñado de analistas, lo venimos diciendo, insisto, hace mucho tiempo, pero no lo dicen tan claramente. Creo que por ahí deberían empezar. Claro, realmente el éxito de Facebook, por supuesto, ya está a la vista. ¿Cuántos millones de usuarios tienen? 2.100 millones de personas. 2.100 millones de personas. Es el 63% de todas las personas conectadas a la web porque ahí hay que restar los 772 millones de chinos que no usan, está prohibido Facebook en China. Así que de los 3.800 millones de personas conectadas a Internet hay que restar el 772. Grosso modo te queda 63% de las personas conectadas a Internet usan Facebook. Facebook ha casi reemplazado a la web, lo que es también peligroso por otro motivo, porque a la web no te tenés que suscribir, es una plataforma abierta a todo el mundo. En Facebook ya empezás porque tenés que poner tu correo electrónico, una contraseña, registrarte, no es Facebook, no es algo abierto, ¿está bien? Así que ese constituye otro de los problemas. Bien, bien. Y uno cuando es usuario de esta red se siente dueño de la red, digo, y se siente con la libertad de subir cualquier tipo de, bueno, tanto de legendas como de fotografías. Y esa es la ilusión de la que yo te hablaba. Yo lo publiqué esto, no ahora, en 2009 en mi primer libro. Es una idea de que, insisto, estoy hablando casi 10 años porque ese libro salió en 2009, en mayo de 2009. Pero yo ahí en mi primer libro decía, las personas creen que están poniendo algo en Facebook y que Facebook es el de su casa y que están pasando diapositivas como en 1970 y en realidad esto lo están poniendo ante una audiencia potencial de 3.100 millones de personas. Es una locura, digamos, esta escala es tan enorme que no la comprendés. Lo que debió obligar a estas compañías a ser más transparentes al momento de demostrar cuáles eran sus cartas, su modelo de negocio. Bueno, no lo han hecho y ahora lo que tenés es un Facebook que ha llegado donde está porque hicieron las cosas muy bien, esto hay que reconocérselo, Facebook y Google han hecho las cosas muy bien y fueron tremendamente innovadores. El problema es que al ser tan monopólicos, porque Google tiene el 87% de las búsquedas en Internet, Facebook es virtualmente la única red social que existe así de exitosa, se habla de Facebook como algo dado, como si fuera Internet, al hacer esto han cambiado las reglas de un juego que permitía ser innovador. ¿Cómo sos hoy innovador frente a Facebook? Facebook te aplasta, pero sistemáticamente, hay que reconocerles que hicieron las cosas muy bien, pero también hay que reconocerles que lo hicieron bien porque podían, porque la web era plana, inclusiva, porque es abierta para todos, ¿está bien? Esas reglas están empezando a cambiar, uno no puede ser simplemente innovador dentro de Facebook, porque dependés de una compañía privada que responde a un conjunto de accionistas, entonces esto es muy diferente de la web, mañana quiebra vamos a tener un gran dolor de cabeza, ahora la web no puede quebrar porque la web depende de un número inmenso de jugadores y no hay modo de que una serie de estándares públicos como lo es HTML, o sea la web, se quiebren, a lo último será superado por una nueva tecnología, por ejemplo, Flash está cayendo en desgracia, en 2011 28% de los institutos usaban Flash, ahora creo que bajó al 5%, no me acuerdo, eso es muy poquito, porque es una tecnología muy mala, muy riesgosa, llena de vulnerabilidades, y bueno, desaparecerá y aparecerá otra cosa, HTML5, ponen el nombre que quieras, la tecnología Juan Carlos, no importa qué, pero esas tecnologías son para todo, en cambio Facebook es una compañía privada, esta es la gran diferencia entre la web y Facebook, que es lo que yo publiqué en ideas, el fin de semana creo que este o el anterior, bien, bien, esto plantea un desafío enorme, porque ahora dependemos del humor de una compañía, esto no era, no es como pensamos en su momento Internet, los protocolos de Internet son públicos y para todos sin cargo, y de código fuente abierto, todo el mundo sabe cómo funciona por adentro el TCP y IP, la web lo mismo, protocolos abiertos, estándares abiertos, todo software de código fuente disponible, ahora, ¿cómo funciona internamente Facebook? Nos acabamos de entrar por un escándalo de proporciones, tremendo, acá Julieta también quiere consultarte algo, Ariel, sí, porque ahora Facebook censuró una imagen artística, entonces nuestra pregunta era, ¿tiene derecho a censurar o limitar contenidos? No entendí la primera parte, ¿censuró a quién? Censuró una imagen artística de un fotógrafo donde se mostraba el pecho de una mujer desnuda. Sí, esto pasó yo en número de veces también censuró, sacó la foto famosa de esa chiquita que huye en la guerra de Vietnam porque la chiquita está desnuda, básicamente está desnuda porque no tenía ropa para ponerse, es una guerra tremendamente sangrienta y más de una vez y más de una vez ha censurado obras de arte, etcétera. En realidad esto no lo hace una persona, imagínate que con 2.100 millones de personas subiendo cosas todo el tiempo tienen máquinas, tienen algoritmos que analizan la imagen y donde la máquina, la inteligencia artificial detecta algo que podría ser desnudo, lo da de baja porque viola los términos y condiciones. Ahora, si ese desnudo es la maja desnuda de Goya y bueno, entonces sale todo el mundo a gritar y a maldecir porque Facebook censuró. En realidad eso es no entender cómo funciona la escala de Facebook de la web, de internet, etcétera, etcétera. No puede tener gente mirando cada foto porque necesitaría prácticamente toda la población mundial trabajando para Facebook que tiene nada más que 25.000 empleados. Si alguien sube una foto de un chiquito desnudo, una foto de un perófilo, entonces le tiramos a Facebook porque está promoviendo la pedofilia, ¿entendés? Que está en una situación muy difícil. O nos prohíbe a todos subir fotos o pone algoritmos en inteligencia artificial que con cierta frecuencia fallan. Google, hace un par de años, dos o tres años, etiquetó como gorilas a dos personas negras en Estados Unidos en el servicio que tienen y casa de fotos. Tienen inteligencia artificial que reconoce lo que hay en las fotos. Un puente, una manzana, un río, dos gorilas y en realidad eran una pareja de negros. Entonces, la inteligencia artificial es absolutamente indispensable para controlar lo que se sube porque como alguien sube una foto artística de una mujer desnuda, alguien puede subir una foto porno o puede subir una foto de un chico desnudo, una foto de pedofilia y esto viola los términos y condiciones de Facebook. Pero no pueden poner personas reales a hacerlo porque no les descansaría el tiempo ni nada, sería inviable, pero en general sería inviable Internet. Internet es una gran maquinaria de algoritmos y de automatización. Ese es del siglo XXI, digamos. Entonces, hablar de censura es un poco exagerado porque o hacen censura o entonces cualquiera sube cualquier cosa, ¿está bien? Y por subir cualquier cosa que sería para mí lo ideal que cualquier persona ejerza su libertad de expresión abiertamente y puedan poner obras de arte donde aparecen, por ejemplo, un desnudo porque estamos hablando de arte, etcétera, etcétera. El tema es que siempre habrá alguien que se aprovecha de esto, cosa que tampoco es nueva. Hace muchísimos años un email a un amizador que creo que funcionaba en Estonia, lo tuvieron que dar de baja porque lo estaban utilizando los pedófilos para mandar su basura, ¿entendés? Entonces, acá estamos de nuevo mirando un problema que es digital con una mirada analógica. Eso no era una obra de arte, lo que vos estás diciendo. Era en realidad una cadena de números, de unos y ceros, que el algoritmo interpretó como una mujer y como vio los términos de condiciones lo bajó. Ya pasó 20 veces la parte en Facebook y creo que va a seguir pasando y con esto lo único que hacemos es darle prensa a Facebook porque hablamos de Facebook cada vez que pasa esto. Muy bien, muy bien. Ariel, te agradecemos muchísimo estos minutos, por supuesto, siempre ilustrándonos y abriéndonos la cabeza con respecto a este tema que, bueno, evoluciona día tras día. Así es. Bueno. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos, gracias. Gracias. Ariel Torres, periodista, escritor, ¿no? Bien. Interesante. Sí, sí, sí. Es interesante y va a seguir dando que hablar. Y sí, es lo que... por supuesto. Y Facebook seguirá. Y va a seguir. Y va a seguir, hasta que aparezca otro. Además, fíjense, ¿no? WhatsApp e Instagram son de Facebook también. Son de Facebook, sí. Así que el señor Zuckerberg sabe que estás haciendo los videos sobre la Casa de Papel. No, yo creo que ciertas redes sociales tienen muchos contras, pero muchos beneficios también. Claro. En mi caso, la difusión es ahora todo por redes sociales. Así que me parece que, que por una parte, está bueno las redes sociales. Tiene cosas buenas y cosas malas. Exacto. Y sí, es así. Le quedó un poquito más claro, veo que cerramos el viernes con esto de si es censura o no. Es un algoritmo que determina, como bien decía Ariel, la inteligencia artificial que dice, no, es un desnudo, entonces, chau, no lo pongo. No te va a clasificar, generaliza y... Ahí está. Muy bien. Perfecto. Continuamos en Good Information después de esta pausa. Después de esta pausa tenemos mucho más, tenemos que viajar. Sí, sí, sí. Viernes Internacionales, Viernes de Turismo. Viernes de Cultura, espectáculos y también porque no turismo. También. Viajemos, viajemos. Pero quédense con nosotros que ya estamos, de vuelta. Por favor. Y se queda cantando. Y se queda cantando. Te da cantando. Te da cantando.